eis más todos y bienvenidos a la siguiente enfrentamiento aquí en la jornada número 17 de la liga lancelot hoy tenemos uno de los enfrentamientos como que siempre a mí me dan ganas de ver porque se pasa en dos mazos que quieren abusar del cementerio revivir de ahí y sobre todo que bueno no es lo mismo que por ejemplo una orcus no o sea no hay comparación aunque orcus obviamente sea lo mismo de usar el cementerio no pero en este caso se trata de la infernoid contra la burnigavis unos mazos que incluso se pueden jugar juntos en el mismo mazo ya que los arquetipos lo dicho tienen una cosa que la compatibilizan que es básicamente el uso del cementerio y poder milear cartas con un dante puede servir para ambos de estos mazos bueno dejando la introducción de lado vemos como frey empieza con un doble bueno un triple set vas de hecho y le intenta tirar una ash blossom a ese void vanishment de parte de jorge pero éste le puede responder que con ese psi frame en gama invocando un lambda desde su deck negando y destruyendo así la ash blossom y encima convirtiendo los dos en un monstruo de sincronía de nivel 8 que en este caso pues obviamente es el más mejor para este propio arquetipo de los psi frame no o sea si juegas el package de los gamma lleva omega porque es buenísimo vemos que de hecho está intentando activar el propio omega que será negado con infinito y permanece me imagino que frey tendrá una carta muy importante ahí en la mano o es que tiene una carta seteada que es muy interesante tenerla después de esta invocación del inferno y seis temas que básicamente a lo mejor es un daino miscus o un karma cat y quiere desterrar ese monstruo del oponente vemos que por ahora no es el caso pero se destruye ese farfa que desterrará hasta ese propio seis temas evitando así que este propio monstruo pueda aplicar su efecto ya que cuando destruye un monstruo durante la end phase de la battle phase no sea donde durante el end step de la battle phase podrá desterrar una carta del oponente los materiales de este seis temas han llegado al cementerio anteriormente con un razonamiento muy bueno por su parte suficientes materiales que tiene en el cementerio encima puede setear dos cartas más y frey empieza seteando un monstruo más igual que en el turno uno y vemos ahora en la end phase por parte de jorge un void phase pero hay un juicio solemne por parte de frey pues sí que era importante esa carta que tenía boca abajo aunque bueno no era precisamente un dino miscus o un karma cat para desterrar ese seis temas así que quizás ese omega lo podría haber desterrado con esa carta en la mano igual no le importaba demasiado ahora vemos que entra el efecto del propio omega desterrando otro efecto ailer de parte de frey así que nada a ver si planta bueno 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 a ver lo que hay ahí boca abajo porque cae ahora un deviati desde el cementerio al campo desterrando tres monstruos en inferno y desde su cementerio destruye ese skarm ataque con 29 y se lleva la primera partida jorge pues a darle a tope a esta segunda partida en 3 2 2 va a empezar nuevamente frey empieza otra vez con tres cartas seteadas cuatro cartas cinco cartas seteadas parece que está jugando paleozoico parece que me he confundido en la miniatura y en todo lo que he hecho artísticamente básicamente para este duelo ya que no parece esto burn y avis parece paleozoico tal cual vemos que jorge encima empieza con esa pot o extravance pero hay una imperial order y hay una redribute en respuesta de o sea por parte de jorge en respuesta de esa imperial order pagando la mitad de los puntos de vida jorge podrá negar y setear esa carta trampa y frey podrá setear directamente desde su deck otra carta trampa más así que ya tiene seis cartas seteadas jorge procede a robar dos cartas extras totalmente gratuitas con esa pot of extravagance seis cartas en mano o sea bastante que tiene y encima lightning storm no puede ser redribute lightning storm después de una extravagance le destruye totalmente la vaca de frey miren todo lo que había ahí trap trick imperial order del juicio que se teó el finish griff el fin griffin madre dios destierra eso sí jorge dos o nunca de este sumano para traer otra vez ese seis temas desde la manita que destruirá pues ese farfa que bueno que tampoco es muy importante dado el hecho de que ya frey no tiene cartas en el campo no tiene ni cartas en la mano o sea ella se enfrenta a estas tres cartas después de comerse el combo perfecto de redribute lightning storm que bueno las cosas como son redribute se fue prohibida para vender lightning storm no porque esté tremendamente rota el redribute es como la carta de lightning storm pero para los que no quieran gastarse 200 euros no perfecto pero claro si encima jorge tiene acceso a las dos cartas pueden pasar este tipo de cosas y encima puede pasar este triple de cosas que revele con ese monster gate un jinso una carta más de saide que ha metido contra frey una carta que niega cualquier activación de una trampa en el campo o sea todas las trampas en el campo perderán el efecto porque jinso es magnífico y estamos viendo un jinso en una inferno en pleno 2020 o sea mamá sí señores y señores que grande es el jinso con ese monster gate frey eso sí menos mal que ese scar le da una búsqueda adicional en la enfes que en este caso va a ser la tour guide obviamente es la tour guide que en su invocación le permitirá traer ese graph desde el deck a la mano ahora va a convertir los dos monstruos en un link 2 que va a ser ese cherubín y me imagino efectivamente ahí está invocando ese cherubín y bueno podría haber hecho también un dante y ya está pero bueno es decir debería estar en ataque ahí encima y se sirva a ganar 1400 puntos de ataque ahora mismo es decir es un 3000 puntos de ataque pero está en puesto en modo de defensa pero hoy que haces encima de ese finis la nueva río lo va a mandar a cementerio pues de manera de foolish burga para decirlo así otros carmesito para buscar básicamente en line face otro monstruo más a ver cuál va a ser bueno me imagino que la turba efectivamente ahí está la segunda turba y al final pues no se va a poder quitar ese jinso se te una carta y encima hay un denko seca por parte de jorge o sea redribut lightning storm jinso denko seca cuatro cartas de zaydeck anti back roads ahí vemos que ese cherubín y al menos se protege a sí mismo ya que cuando fuera a ser destruido por batalla puede mandar al cementerio cualquier otra carta en su campo para evitar su destrucción así que bueno se va a comer un poco de daño también por ese jinso un poco por ese denko seca pierde ese dinomiscos que es totalmente inutilizado porque todavía está ese jinso en campo que se lo podría haber quitado en el turno anterior sin ningún problema y es decir eso sí cuando es destruido revive ese engraf desde su cementerio y vuelve a ser ahora turnito de froy vemos que jorge no puede setear una carta recuerden que denko seca es restrictivo pero para ambos jugadores así que jorge no puede llegar a setear esa carta que le quedaba en la mano después de tampoco poder resolver esa void vanis mentigo void imagination ya que había desterrado sus dos onuncu desde el primer turno que lo vimos ahí cuando los desterró por ese seis temas vemos afro invocando esa turca y se trae un monstruo más manda al cementerio ese craft invoca todo vale invoca un borra espada ese farfa debería ser una vale si lo corrige ahí sobre la marcha porque se habrá hecho un muscling me imagino yo pero básicamente es eso ese grafo va a invocar también un scarm para buscarle a enfase pero es que a no ser que en su mano jorge ahora mismo tenga una carta tipo honesto esto es partida para froy eh ataca con 3000 si cambia defensa esa tourgate es game pues nada empate de froy después de comerse un redribut lightning storm esto es amazing pues a darle comienzo a este tercer enfrentamiento todavía quedan 20 minutos en la ronda o sea que por el tiempo no se tienen que preocupar aunque bueno si están aquí 20 minutos jugando porque la segunda partida ha sido bastante más larga ha sido creo que el triple casi más o menos si el triple que la primera partida donde forse se llevó el uno a ser ahí bastante rápido pero es que froy estamos hablando de alguien que se ha recuperado de un redribut lightning storm le ha dado la vuelta después de comerse también un denko seca jinso jugando un mazo puramente control no tiene exactamente la misma build que yo pero obviamente se ha inspirado en mi build las cosas como son vale chicos pero que ya la veréis dentro de dos semanas la semana que viene es la jornada 18 entonces vamos a hacer la jornada 18 plenamente básicamente los duelos y después la siguiente semana vamos a mostrar todos los tech profiles jugados en la liga lanzalot va a ser eso un vídeo bastante más largo obviamente pero vais a ver una de cantidad de de profiles o sea va a ser una burrada y me estoy preparando mentalmente para grabar ese vídeo porque madre mía la de comentarios que voy a tener que hacer pero bueno vemos que for hoy empieza con esa toble carta seteada entra en batte face jorge no me lo puedo creer y ven lima que la tenemos limitada en la liga porque es bastante absurda la carta la verdad por el mero hecho de esterrar boca abajo vale o sea ese mero hecho por eso se ha decidido dejarla limitada y sobre todo que la gente haga cambios y tenga variedad en los side deck porque el side deck de hoy en día es demasiado estúpido coge cinco cartas metes tres copias de cada carta listo ya tienes el side deck juegas cualquier mazo y todo el mundo juega la misma carta entonces por eso la y venimos está limitada por si yo no lo había comentado todavía en alguno de los vídeos o todavía no lo sabían vale que yo creo que sí pero igual quizás no vemos que cae al campo también otra vez un denco seca por parte jorge ah no de hecho lo invocó con monstercate y no se puede ser o sea el denco seca no puede ser invocado de manera especial así que ese tengo seca tendrá que caer a cementerio joder vale vaya justo cuando lo estoy comentando es que ese denco seca no se puede invocar de manera especial aunque lo revele con monstercate así que nada es destruido bueno destruido es mandado a cementerio porque nunca llegó a campo vale listo para que por cierto froy invocó ese graf desde su cementerio con el cir creo yo está que su deck con ese absolute king back check y después le hizo dos mil quinientos de daño a jorge de un ataque directo de sedante y este último está haciendo una foto de extravas extrayéndose por tercera vez seis y más pero róbate otro otro inferno y lo que sea pero no seis y más por el amor de dios encima es lo mejor contra froy o sea lo tiene pegado a la mano que encima es lo mejor porque le destruye sedante recupera el cirfroy eso sí pero encima le destierra el graf o sea lo de desterrar una carta del oponente después debe destruir uno contra un mazo que es más lento más en plan a lo control es bastante bastante más heavy por ese mero hecho de que le quitas muchos recursos de poco a poco vemos que vuelve a atacar con 16 y más destierra esta vez la macro que va a ser una redribute una carta bueno ya que más da no mi froy eso sí al menos puede buscar en la entras con ese scar una turga y más tienen tres cartas en mano a ver si puede hacer algo para quitarse ese seis ya más pero hay una infinitim permanence por parte de jorge así que ni siquiera podrá invocar ningún monstruo más desde el deck ahí vemos que hace el típico voy a invocar sir y luego me leo la carta y me doy cuenta que no sabes bueno pues eso así que nada no hace más nada invoca esa turga y jorge en hace otra pot of greed o sea tener así de gratis una pot of greed es absurdo vale bueno pues eso destruye con ese seis de más esa turca así que adiós muy buena sete otra carta más jorge tres cartas en la mano todavía tiene el campo entre comillas establecido tiene una diddy crow con patas en el campo también puede esterrar bueno en este caso pues otro monstruo más de por parte de fro y así que ya que más vemos que invoca otros tengo seca hay un efecto hay la raíz de tengo seca no entiendo por qué la verdad es efecto el no lo entiendo porque tengo seca recuerden que está entre comillas está negado porque jorge controla cartas boca abajo así que se tengo seca no tiene efecto alguno es un vanilla de 1700 de ataque y 1000 de defensa listo ya se tengo seca no está para más froid de hecho intenta salvarse el culete con ese efecto el absolute king backtrack pero mi lea de manera horrible horripilante asquerosa o sea un monstruo que no puede hacer nada encima ha perdido ese efecto wailer froid por lo que ahora no puede parar ese decatron por lo que bueno básicamente manda cementerio cualquier monstruo inferno y convierte ahora sus monstruos en ese cypher en omega digo omega lambda y ahora tiene acceso a la tóndel ese buen ardo de atón del que podría atacar por segunda vez pero ese farfa se lo evita si hubiera tenido al menos ese efecto en la verdad ahora podría haberse salvado por mero hecho de que ese decatron no podría haber hecho foolish burial y no habría tenido suficientes recursos jorge ahí vemos froid mandando con ese foolish burial ya en el bárbaro de los burning aves empieza a desterrar todas sus copias ya en plan que más no se hace de ese del duelo y jorge lleva este 2 a 1 vemos que tiene otros dos line storm infinitim permanente otro jinso más en mano madre mía pero más otra lengua suficiente ya he visto suficiente por hoy y bueno pues espero que a todos vosotros os haya gustado encantado el videito como siempre porque a mí me ha gustado bastante bastante en el último vídeo que hemos subido nos habéis puesto un comentario que básicamente decía que si podíamos poneros la tabla así que os voy a poner un poquito un momento la tabla después de finalizar la jornada 16 vale hay que tener en cuenta que bueno hay jugadores que todavía no han jugado ni la jornada 14 hashtag yo el y yo vale tenemos un duelo ahí pendiente pero bueno eso no lo tengáis en cuenta que eso ya estará arreglado obviamente para la jornada 18 que ya termina la liga así que bueno aquí podéis ver la tabla y bueno lo dicho quizás los dos primeros puestos están bastante más claros pero los demás no están para nada claros vale ahora sí que sí cuídense un abrazo y nos vemos próximamente aquí de vuelta en team lancelot hasta luego chau